Música Luces, fiesta, espiritualidad, tradiciones, son los signos de la Navidad de Belén. La ciudad palestina, hoy como hace dos mil años, se convierte en el centro del mundo. El misterio del nacimiento de Jesús impregna las celebraciones solemnes, desde la entrada del patriarca latino a través del muro de separación, hasta la celebración en la gruta de la natividad. El espíritu de la Navidad contagia a fieles locales y peregrinos, de todas partes del mundo y de toda creencia. La búsqueda de una espiritualidad profunda encuentra su sentido en la peregrinación nocturna al campo de los pastores. Todo en Belén habla de humildad y de la simplicidad del nacimiento de un niño que ha traído la salvación al mundo entero, al menos para aquel que cree. Todo ello se lo contamos en esta edición navideña del Terrasanta News, con imágenes, testimonios, narraciones y emociones directamente desde Belén. La Navidad de Tierra Santa pasa también por Gaza, en el lugar en el que según la tradición la Sagrada Familia pasó durante la fuga a Egipto, frente a los escombros producidos por una guerra pasada hace demasiado poco tiempo. La esperanza en un futuro nace del deseo de renacimiento de la pequeña comunidad cristiana local. En la ciudad de Belén, en el lugar donde nació Jesús, en la mañana del 24 de diciembre se respira fiesta y alegría, al ritmo de los instrumentos, de los scouts y de las escuelas que desfilan por las calles de la ciudad. En los ojos de aquellos que viven esta experiencia de fe, la espera, la oración, el agradecimiento a Dios y el asombro por la belleza del momento. Es un poco difícil explicar lo que sentimos estando aquí en este momento. Es un poco complejo porque hay una espiritualidad, que es más de los lugares que de nuestra imaginación. En nuestros recuerdos han estado siempre, aunque no los habíamos visto antes. Por tanto, algo aturdidos también. Un poco aturdidos también. Yo confieso que estaba un poco preocupada por el hecho de venir. Después, personas que han venido me dijeron que no había nada que temer y efectivamente he encontrado personas amables, muy buenas. Por tanto, estoy siendo consciente de que efectivamente no hay nada de que preocuparse. Ahora estoy prendiendo acto que efectivamente no hay nada de que preocuparse. Estoy aquí para celebrar la Navidad en el lugar donde Jesús nació y para ver cómo también en Belén, a pesar de las dificultades, se celebra la venida del Señor. Hemos esperado mucho para venir aquí, más de cuatro años para venir a hacer esta peregrinación. Tenemos problemas de salud bastante serios. El doctor nos ha dado permiso. Por esto estamos aquí. Soy de Belén. Estoy en la plaza porque me gusta la vida y la alegría que se siente aquí. Aquí, en el lugar donde los ángeles anunciaron la salvación, los peregrinos y los cristianos de diferentes regiones de Tierra Santa han acogido al Patriarca Latino de Jerusalén para la apertura de la solemnidad de Navidad. En la ciudad, una calurosa acogida por parte de los ciudadanos y de las autoridades religiosas y civiles. La larga mañana concluye con la entrada en la Basílica del Patriarca y el inicio de las celebraciones navideñas con la oración de vísperas y la solemne procesión hacia la Gruta de la Natividad. Aquí se realiza la profecía de Isaías. El pueblo que camina en tinieblas ha visto una gran luz. Porque un niño ha nacido y su nombre será Consejero Admirable, Dios Potente, Padre por siempre, Príncipe de la Paz. El diácono canta el Evangelio de la Natividad según el evangelista Lucas y repite los gestos de esa noche santa en los lugares en los que todo sucedió. Jesús ha nacido en Belén también este 2014. La procesión hasta la Gruta bajo la Basílica de la Natividad da cumplimiento a una larga noche de celebraciones que se inició con el oficio de lecturas del día de Navidad en la Iglesia de Santa Catalina. La misa de medianoche se inicia con el Gloria acompañado por el sonido de las campanas. Preside el Patriarca Latino de Jerusalén con celebran 150 bispos y sacerdotes. En la Asamblea, junto a los 1.700 fieles locales y peregrinos, está también el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. La homilía de Monseñor fue actual parte del misterio de la salvación que se realiza en Jesús. Es el anuncio de un salvador al que necesitamos urgentemente y una salvación que abarca todos los aspectos de la vida. Una salvación que nos hace salir de situaciones difíciles y penosas, de la oscuridad a la luz. El pensamiento del jefe de la Iglesia Católica en Tierra Santa está puesto en los cristianos, sirios e iraquíes perseguidos, en los palestinos que emigran a causa de las difíciles condiciones económicas, en los gazatíes que tratan de salir adelante después de la guerra y propone como razón de salvación al niño de Belén. El remedio que el niño nos propone es el de la humildad y de la dulzura. Este niño maravilloso nació en el seno de una familia unida y feliz que nos enseña la importancia de la institución familiar. Entre actualidad política y eclesial, el patriarca actual recuerda el último sínodo de obispo sobre la familia y pasa a reflexionar sobre la situación de Tierra Santa. El buen Dios ha reunido aquí a fieles de tres religiones y les llama a vivir en armonía. Ninguna fuerza podrá negar la memoria bíblica iniciada por Dios en esta tierra. Se reprende así la invitación al diálogo interreligioso auspiciado por el Papa Francisco en su carta a los cristianos de Oriente Medio, difundida en días pasados. Se recuerda el viaje del pontífice a Tierra Santa en el mes de mayo pasado y su parada ante el muro de separación. En la felicitación final, el mensaje de Navidad entremezcla vida social y espiritual. No basta hablar de paz. Es necesario, sobre todo, rezar por la paz. Gloria in excelsis Teo. Un santuario lleno que durante todo el día ha sido visitado por los peregrinos para recordar los acontecimientos que señalan la historia del cristianismo. El 24 de diciembre, vigilia de Navidad, llegan de muchas partes del mundo para recorrer el camino de los pastores. Las grutas tienen más de 2.000 años. Se han convertido en pequeñas iglesias gracias a las excavaciones de arqueólogos franciscanos. Herencia de la historia. Provocan la curiosidad y estimulan a aquellos que llegan para renovar su propia fe. Estoy muy, muy sorprendido y muy, muy feliz porque es la primera vez que vengo aquí. Es la primera vez que vengo aquí con mi familia y hemos venido a la misa de Navidad. Es bello ver tantas culturas y tantas personas. No me puedo creer que esté aquí, exactamente en el lugar en el que Jesús nació y donde los pastores recibieron el mensaje para encontrarlo. Jesús es el príncipe de la paz y si vivimos su mensaje, seguramente todos viviremos mejor. Acabamos de visitar la iglesia y hemos estado en la misa. Estamos impresionados. Por las calles de la pequeña ciudad de Bet-Sahur, hoy una de las que tiene un mayor número de cristianos, se celebra la misa en la parroquia local para aquellos que han querido participar. Vienen en procesión para ver al patriarca que trae al niño Jesús hasta la gruta. Un momento especial en el que todos quieren participar, aunque el espacio solo es suficiente para pocas decenas de fieles. En las primeras filas, aquellos que llevan adelante esta tradición. Poco antes de la entrada del patriarca en el lugar santo se da espacio a los cantos y a todos aquellos que quieren rezar en silencio. Es un momento en el que es difícil contener la emoción. La primera misa es celebrada por el vicario, junto al coro de jóvenes cristianos árabes que cantan las piezas típicas de este periodo. En la humilía, el sacerdote iraquí invita a un momento de silencio en memoria de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Quiero dar las gracias a las personas que han participado en la misa, que se ha celebrado precisamente con esta intención. La paz en Palestina, Siria y especialmente Irak. Pensaba concretamente en mi familia, que es una de tantas que han dejado su tierra, que han huido y ahora viven en un lugar que está un poco lejano. Ciertamente es un sufrimiento. Me siento como uno de aquellos que sufren en esa tierra. Pero al final tendremos el coraje y la fe de que el Señor todo lo sabe. Ciertamente la mi preghera personal para la familia hoy, y también para mi familia, y para otras familias vecinas, para que puedan tener esta paz y serenidad de volver a nuestra tierra. El espectáculo es similar al de cualquier parroquia en el mundo en este periodo del año. Un Belén viviente con los niños, muy trabajado en vestidos y música. Pero la parroquia y los actores son especiales. Nos encontramos en Gaza, en la Iglesia Latina de la Sagrada Familia. Y los protagonistas de la actuación son los niños de la parroquia. El bebé que interpreta en Niño Jesús nació el domingo siguiente, al final de la Última Guerra. Su hermano mayor es el pastorcillo que llora inconsoladamente, como suele ocurrir en las actuaciones de Navidad. La Última Guerra ha causado mucha destrucción, ha traído mucha tristeza. Pero nuestra alegría está en el Niño del Pesebre. Queríamos que en 2015 hubiera paz y amor para toda la comunidad cristiana. La ocasión es la visita prenavideña del Patriarca Latino de Jerusalén, el domingo 21 de diciembre. Una jornada de fiesta que comenzó con una misa durante la cual Monseñor fue actual. Invitó a los fieles a confiar al Niño Jesús las dificultades del año que acaba. La misa de esta mañana, con pocas personas, en la que todo era pequeño, me ayuda a vivir mejor el misterio de la Navidad, que es el misterio de la pequeñez, de la humildad, de la sencillez. Es el mensaje vivo de una Navidad viva. Esta es la tercera visita del Patriarca en menos de dos meses. Necesitamos, además de esta ayuda material, que siempre es necesaria, sobre todo para la reconstrucción, esta ayuda espiritual. Necesitamos saber que otras personas nos miran y están dispuestas a ayudarnos. Durante la jornada se inauguró también la nueva Escuela de Música para Niños de la Parroquia, un proyecto de Caritas Jerusalén, financiado por donantes italianos. El padre Jorge tenía mucho interés en este proyecto, de construir una escuela de música para los niños que por varios problemas no consiguen dormir por la noche, por miedo a las bombas. Hemos comprado instrumentos musicales para la Escuela de la Sagrada Familia en Gaza y para dos escuelas de la Sagrada Familia. Además, hemos comprado instrumentos musicales para el Grupo Scout. Además, hemos comprado instrumentos musicales para el Grupo Scout y además queremos contribuir al salario de un profesor de música para todo el año próximo. En una tierra donde los escombros de los edificios recuerdan la provisionalidad de la Gruta de Belén y donde muchos se mueven todavía con burros, como según la tradición habría hecho la Sagrada Familia, pasando por Gaza durante la fuga a Egipto. El calor que se respira en la parroquia latina, frecuentada por no más de 100 católicos, muchos más ortodoxos y donde trabajan 14 religiosos, es sin duda un signo de esperanza y de renacimiento. Trabajamos juntos para celebrar el 24 la Santa Misa y después de la misa haremos una cena para 500 personas. Queremos celebrarlo todos juntos, como una gran familia. En su mensaje navideño, Monseñor Fuad Tual, patriarca latino de Jerusalén, ha recordado los puntos principales de este año. La peregrinación del Papa a Tierra Santa, el sínodo sobre la familia y la canonización de dos santas palestinas el verano próximo en Roma. Ha recordado además cómo nuestra amada Ciudad Santa de Jerusalén está bajo la sangre y las lágrimas. Monseñor Fuad concluye con un mensaje de esperanza. El nacimiento de Jesús es una promesa de misericordia, de amor y de paz para las innumerables personas que sufren en la tribulación y el sufrimiento. Esta promesa es repetida también por el padre Pierre Batista Pizzabal, a custodio de Tierra Santa. Inició su mensaje de Navidad citando el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. La gente se encontraba en gran expectación y se preguntaba si tal vez Juan no sería el Cristo. Una espera que se ha encarnado especialmente en todo el periodo de Adviento y que tuvo su inicio el 30 de noviembre. Dicho esto, hay también signos. Si miramos alrededor, vemos naturalmente guerras dramáticas, barbarias indescriptibles. Basta mirar lo que sucede en Siria, pero precisamente ahí, si comenzamos ahí, vemos también mucha solidaridad, muchos jóvenes que se dedican a los demás. Vemos a campesinos de aldeas que son gobernadas por fundamentalistas, que como los primeros cristianos no renuncian a su fe, permanecen en su tierra con tesón y dignidad. En este día de la natividad, Belén es simbólicamente especial para todos los cristianos, de aquí o de allí, reunidos en torno a la basílica y a la plaza del pesebre. Para nosotros es mágico, es el lugar del nacimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador. Podemos sentir que Cristo verdaderamente vino a la tierra. Soy de Galilea y estoy aquí con mi familia para celebrar la Navidad en Belén. Es un tiempo de paz que reúne a la familia y a los amigos. Y hemos encontrado que Belén es un lugar perfecto, aparte del dolor. La paz y la prosperidad deben prevalecer. Somos de Nigeria. Estamos de peregrinación para saborear a Cristo. Este lugar es un lugar santo. Estamos contentos de estar aquí celebrando la Navidad. Todo el equipo del Christian Media Center les desea un... Aquí de la Terra Santa, un santo y feliz Natal a vosotros y a toda su familia. ¡Mira y hatte merajie. ¡Kularátum te pecheer! ¡Merry Christmas! ¡Gracias! Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.